¿Cuál tiene la mejor cámara de momento? Bien, estamos grabando con el Samsung Galaxy S23 Ultra y el iPhone 14 Ambos dispositivos, pues el iPhone 14 tiene unos meses Pero el Galaxy S23 Ultra, ciencia lanzado en el Perú Y bueno, estamos haciendo más que todo una prueba de fotografía Pero antes de iniciar ello, hemos querido realizar una prueba de video Son muchas las personas que por lo general suelen grabar más videos que tomar fotografías Y es por ello que observaremos también cierta estabilización en los clips Mejoras en el encuadre Ahí ya te puedes dar cuenta cuál es la que más campo tiene Más campo de visión Vamos a dar una vuelta Bien, hemos empezado a grabar Por un lado tenemos al Samsung Galaxy S23 Ultra Mientras que por el otro lado tenemos al iPhone 14 Pro El iPhone 14 Pro y el Pro Max traen a primas cámaras Así que no hay mucha coincidencia Al acercar un objeto, por ejemplo, el Samsung Galaxy S23 Responde bastante rápido al momento de llevar a cabo el tratamiento de desenfoque del objeto Mientras que el iPhone por ahí se queda un poquito Pero también lo hace Ahora al retirar la cámara de los objetos Ahí sí queda un poquito borroso todavía el Galaxy S23 Veamos qué más hay por acá Los colores y la textura Pues a mí me llama la atención que en el caso del iPhone Pro El iPhone 14 Pro Los colores de la cámara pues suelen ser un poquito más natural Y gozan de un poquito más de detalle Mientras que el Samsung Galaxy S23 tenemos algo de brillo Pero también hay un poquito de contraste Característico de los celulares de los Galaxy En este caso los Samsung Galaxy S23 En el tema de estabilización Observamos pues estamos cruzando sobre un puente Y notamos que el iPhone 14 Pro Tiene un ligero va y ven Mientras estamos caminando A diferencia del Samsung Galaxy S23 Ultra Que prácticamente no se nota nada El tema de estabilización La línea sale totalmente recta A diferencia del iPhone 14 Pro Que supuestamente traía mejor tipo de estabilización En sus nuevas cámaras Por lo que aquí me temo que el Samsung Galaxy S23 Ultra La verdad es que le ha funcionado bastante bien En cuestión de los colores Pues observamos un cielo un poquito más celeste En el Samsung Galaxy S23 Mientras que el iPhone 14 Pro lo notamos nublado A pesar de que está despejado el día Hay solcito Así que no hay ese tema de que hay saturación de por medio Así que aquí te dejo una comparación fotográfica De ambos terminales Para saber tu veredicto final Así que te voy a leer en los comentarios Cuál es el que te parece que tiene la mejor capa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!